Hablemos de motores Bueno Carlitos, esperamos, vamos a darle con todo Estamos vueltos locos, ya tenemos bastantes carritos ahí ya Listos o casi listos Para lo que va a ser la primera fecha de lo que Vamos a revivir el rallycross acá en Pérez de León ¿Hay expectativas de fecha? Por ahí, algo escuché Ya estamos trabajando en eso, tentativamente hay dos fechas ahí preparadas Nada más estamos esperando las últimas instancias de lo que va a ser la pista Pero sí, ya próximamente estamos muy cerca de un mes, mes y un poquito Pero ya estamos de vuelta nuevamente con lo que es el rallycross acá en Pérez de León ¿Un aproximado de cuántos vehículos van a participar esta vez? Carlitos, hasta el momento hay unos 20 vehículos ya Unos que están en proyecto, otros que ya están terminados Y aquí deseando darle, ir a la pista a quemar un poquito de adrenalina Y a divertirnos en lo que nos gusta Inclusive se escucha también propuestas de gente que tienen vehículos Por ejemplo en Guapilis y en algunas otras partes del país Así es Carlitos, así es Hoy estuvimos aquí un compañero de San José Corren en las fechas de San José y Guapilis Y ya nos hizo saber que en el momento que tengamos acá una fecha Que se les invite para ellos venir a participar también de este deporte Jiménez, ¿qué tipo de vehículo se puede usar en este deporte? Carlitos, esto es un deporte Bueno, es rallycross, son automóviles o pickups Tracción sencilla, no se puede permitir un vehículo que sea doble tracción o tracción 4 Vehículos que se invierte mucho dinero, pasión y empeño Tiene que cumplir ciertos requisitos para poder participar Aquella persona que quiera participar, los invitamos a que se hagan parte del chat Y que nos sigan también en las páginas de Facebook En Rally PZ En Facebook Para que se den cuenta cuándo son las reuniones Qué condiciones necesitan los vehículos Correcto, correcto Carlitos La idea de hoy es bueno ya entregarle a los compañeros lo que van a ser los requisitos Reglamentos de las carreras Esto es cosas que tienen que llevar mucha seguridad a los vehículos Y tentativamente hoy ojalá que salga ya la primera fecha Y podamos estar anunciando próximamente en el programa Hablemos de Motores Para que la gente ya empiece a tener idea de cuándo va a ser la primera fecha Integridad, ese reglamento es integridad tanto para los pilotos como para el público en general dentro de pista Correcto Carlitos, es un deporte que conlleva sus peligros Tanto para el piloto como las personas que están de espectadores Entonces si se necesita un reglamento bastante riguroso Para que cuidemos la integridad tanto del piloto como de los espectadores En cuanto a pistas, hay ofertas de pistas acá en Pérez Celedón Un aproximado de cuántas pistas se podrían usar Carlitos, tenemos ahí varias opciones Gracias a Dios se ha dado Bueno ahí tenemos acá Pista Las Quebradas Estamos también con una tentativa de Buenos Aires Lo que es Cocolandia Tenemos una invitación de los compañeros De la zona sur Nos invitaron a que participemos allá Ellos tienen una pista bastante grande allá Entonces si hay varias opciones ahí Estamos en estos momentos para ver que hacemos Y cómo se hace un bonito torneo Hablemos de motores Hablemos de motores Y cómo se hace un poquito más Hablemos de motores Hablemos de motores